El foro económico mundial lo va a abrir Macri, van a venir economistas de todo el mundo, neoliberales todos y también algunos de los principales empresarios a discutir cómo seguir saqueando la riqueza de nuestro pueblo, cómo seguir aplicando planes económicos que dejan afuera un sector de la sociedad para enriquecer a lo mismo de siempre.